amigos los saludo nuevamente desde aquí desde california yo soy su amigo de su canal vida y trabajo en USA les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores vámonos con una nueva aventura amigos en busca de cosas que podamos reciclar me encuentro aquí en un centro comercial vamos ahorita la parte de atrás de las tiendas vamos a revisar los contenedores amigos acuérdense que estas empresas las tiendas grandes tiran demasiadas cosas muchas cosas nuevas o si no nuevas hay veces tienen un pequeño defecto y por eso las tiran nos hemos encontrado demasiadas cosas así es que ahorita vamos a revisar algunas de las tiendas de acá amigos bienvenidos a este pequeño espacio a este humilde canal gracias acompáñenme en esta búsqueda vámonos con una nueva aventura vamos amigos vamos a revisar a ver qué encontramos aquí vamos amigos vamos a ver qué encontramos es donde no hay nada vamos a ver de este lado este es el de cartón vean unas toallas amigos están rotas vamos a ver qué hay más miren este está bueno amigos ya no lo llevamos aunque sea para limpiar algo que nos sirva miren aquí hay otros aquí abajo miren aquí hay un trastecito amigos qué bonito ahí está ahí vamos a poner eso en este cartón me estorba aquí aquí hay otro bote miren miren nada más este es para poner la comida de los perros miren pet food miren qué bonitos estos son botanas para perros amigos aquí hay un trastecitos aquí hay algo es un brasil pero está roto vamos a ponerlo por allá aquí está otro otro botecito miren está un poquito roto de aquí pero aún así sirve ya van dos encontramos estas cajitas son de zapatos aquí hay un librito un rompecabezas todas las piezas están aquí miren vamos a ver si lo logramos armar vamos a ponerlo de este lado vamos a quitar con cuidado las cajas rápidamente para ver si lo armamos aquí hay otra toalla bueno estos son trapitos miren más chiquitos ahí estaba para allá aquí está otro y aquí está otro ahí están miren son dulces y ya están abiertos estos también es una camita para perro miren pero ya está rota así ya no la podemos vender una velita miren se le rompió nada más tiene hay que quitar el vidrio lo podemos poner en un trastecito huele a limón bien rico ahí lo vamos a poner vamos a ver qué más sale aquí esta es basura ahí se cayó algo una base para una base para velas pero aquí hay unas cositas miren un arreglo este se rompió pero lo vamos a arreglar lo vamos a poner de las piezas del rompecabezas ya no salió ningún amigo vamos a echar esto por allá y ahí ya no hay nada a lo mejor este juguete que está aquí miren tiene algo vamos a ver ahora ya no tiene nada ahí abajo nada palomitas no ya no hay nada amigos este lado puro cartón agarré una caja para poder echar este lo que encontramos todo lo de aquí miren lo voy a empacar y nos vamos no más quiero revisar esta bolsa que está acá rápido quiero jalarla aquí está vamos a ver qué tiene aquí adentro los globos es pura basura amigo así que nos vamos es todo lo que salió no más unas toallitas este arreglito estos utensilios para cocina los botes para comida para perro déjenme echarlos aquí y vámonos amigos las piezas del rompecabezas no salieron me voy a tener que regresar no alcanza ni a formarse la mitad esto también no la llevamos para limpiar el carro o algo vamos a sacar esto de aquí nos vemos amigos este lado se me estaba olvidando está vacío vamos para afuera amigos pues aquí vamos miren segunda vez que venimos al contenedor de basura vamos a ver qué han tirado aquí aquí hay tres contenedores amigos vamos a revisar a ver qué es lo que tienen aquí de este lado hay muchas cosas miren aquí hay unos zapatos pero creo que lo rompieron para que la gente no los use miren me voy a meter y vamos a escoger a ver qué es lo que sirve vamos para adentro amigos miren estos zapatos me los voy a llevar vamos a ver de qué manera los podemos utilizar tal vez poniéndole unas agujetas tendrían un buen estilo miren aquí hay una cajita lo único que se lo rompió fue la agarradera aquí hay algunas cosas una máscara de superhéroe aquí de este lado hay un barquito amigos se le rompió alguna parte una de las velas pero no la llevamos aquí hay unos platitos uno de ellos está roto miren muchas de las veces los tiran porque algunos se rompen pero nosotros no lo llevamos siempre recogemos lo que sirva aquí hay algunas botellas miren son botellas de se me hace que es shampoo es aceite miren este lo vamos a echar en una bolsita para que así no se nos tire para llevárnoslo también amigos este lado hay una playerita pero la rompieron unos bastidores para pintar amigos están rotos aquí una libreta miren la podemos usar como agenda aquí hay una cadenita está incompleta unas de estas para hacer ejercicio miren para las manos aquí hay más ropa que rompieron un bote de sal de mar que más amigos miren aquí hay unas pulseritas unos aretes esta es parte de esto que rompieron estos miren son utensilios para echar accesorios son dos estos nos los vamos a llevar amigos vamos a ver que más hay aquí muchas cosas rotas miren hay una camisa pero está súper mojada manchada tiene un hoyo la vamos a echar y a ver de qué manera la podemos podemos solucionar el problema esta es una playera miren también nada más se les mojó miren de qué marca es amigos está buena nos la vamos a llevar ahí la vamos a poner estos son los que voy a apartar de este lado ahorita voy a buscar una bolsita para echarlos qué más aquí hay más playeras miren aquí hay otra playera igual tienen su etiqueta vean precio 11 dólares y una más hay que sacarlas con cuidado igual miren adidas van tres amigos aquí los vamos a echar voy a poner esto aquí al alcance de la de la mano para ver que nos salgamos nos los llevamos amigos aquí hay más cosas miren están rotos son platos pero están rotos vamos a poner esto aquí ahorita lo acomodamos todo para poder sacarlo vamos a pasar todo esto para acá para poder revisar aquí miren todos estos son accesorios que están rotos miren todo esto es una tapa de algún frasco se rompió es una playera rota aquí hay más cosas amigos pero están rotos miren todo esto lo rompen para que no los usen es una crema está buena instrumentos para las uñas algún accesorio de algún arete aquí hay un elefantito pero creo que está roto miren se rompieron si salen las piezas me las llevo y las podemos pegar miren esta bolsa también tan tan bonita como la rompieron amigos nada más para que no la use la gente aquí hay una playera vamos a ver de qué es es una jersey de Jordan está buena miren esta no la rompieron ni nada esta sí vean nada más amigos y trae el de este de logotipo de Jordan vean cuántas cosas buenas salen voy a pasar para acá algo de cosas miren algo de lo que nos llevamos necesito también servir con nosotros esto es para organizar las cosas en casa aquí las voy a poner miren aquí es una cubierta para alguna navaja quería agarrar todos estos marcadores miren pero estos ya no tienen no tienen así aquí hay muchas tapas miren voy a rescatar unos y vamos a buscarle bolsa para esto miren encontré una tapa otra de las tapas parecen plumones amigos porque se mojan y nos podemos ocupar aquí está otro miren ayúdenme a buscar las tapas aquí hay juguetitos están rotos nada más tienen la cabeza para no hacerles el video muy largo voy a seguir buscando y si encuentro las tapas me las llevo o algunos accesorios que encuentre miren estos son de los que les hablaba aquí tengo todo lo que me voy a llevar estos los voy a echar abajo para que no se vaya a manchar más la la playera que tenemos la camisa vamos a ver de este lado a ver que encontramos vamos a revisar rápido y ya lo que me interesa buscar es las tapas amigos ahí está lo que nos vamos a llevar voy a buscar las tapas y voy a buscar una bolsa de eso y va a ser todo amigos porque aquí ya son puros accesorios rotos casi ya nada tiene incluso esto miren déjenme empezar a echar eso al carro y ahorita regreso por lo demás déjenme agarrar también eso para poderlo echar aquí en una bolsa este porque este está muy está roto este si no lo llevamos amigos vamos para afuera miren amigos pues ya ahorita ya tengo todas las cosas que encontramos aquí son muchas playeras salió un platito muchos accesorios algunas cosas miren esta camisa muy bonita de jordan yo no sé yo no sé por qué la tiraron esta si está completa miren el precio amigos 45 dólares claro en estas tiendas las ponen en especial este es el precio miren que pagaría usted ya con el descuento y ahí están muchas cosas las voy a subir al carro y nos vamos amigos vamos para adentro amigos vamos a revisar este contenedor uno de mis lugares favoritos para revisar aquí siempre me lleva una decepción porque nada más hay puro cartón aunque también es reciclable amigos pero siempre encontramos cosas buenas en este miren ahí está una velita para cumpleaños estos son tanques de gas para inflar los los globos voy a tener que estirar un poquito ahí está alcancé la velita amigos vean una velita para 7 años vamos buscando una cajita para lo que vaya a salir de este lado miren una pijamita para diciembre para navidad nada más con esa ya se nos ocupó la caja y hay una bandera no alcanzo ahorita me meto no se preocupe miren aquí hay un estuchito de juguetes trae un serrucho martillo trae unos lentes bonito viene para acá miren un juguetito amigos vamos a ver si funciona o si está funcionando vean ahí está para allá que más aquí hay otro miren igual nos lo llevamos esto que es es un traje parecer es como de Mario Bros miren para acá aquí hay juguetitos miren 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 todos estos llaveritos amigos de Pie Patrol que bonitos aquí hay una monedita de plástico también tirada vamos a ver que más hay aquí vean nada más estos ya no sirve o hay que agitarlo bien se tapó amigos pero esto es para fiestas de niños igual no lo llevamos viene por acá miren estos amigos estos para ponerse en las en las caras así miren como está ahí en la fotografía igual viene para acá como estoy aquí unos chocolates amigos semane vamos a ver rápidamente hay muchos desperdicios de comida platos los lentes si me vean que bonita vamos a ver si funciona al parecer le hace falta batería se va con nosotros también vamos a ver que más sale estos vasos seguramente están usados vamos con cuidado a ver que más sale por aquí estos dulces miren voy a revisar la caducidad rápido y si están buenos nos los llevamos no son desde el 2019 ya no están buenos miren aquí está otro juguetito de estos miren ya van dos que bonitas cosas salen aquí amigos una pelotita vean le voy a dar cuerda para que vean cómo funciona no 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 sirve no si sirve miren no es que necesita más cuerda yo me tomo mi tiempo aquí vean como si ahí está para acá todos esos chocolates ya no están buenos están caducados los que si están buenos son estos miren otros M&E están sellados Jolly Ranger aquí hay un moñito para niñas miren que más parecer todo amigos ahí hay dulces abajo también son chicles ya todo de aquí es basura amigos voy rápidamente para ver si encontramos algo más ahí todos no son globos miren este globo parece estar bueno va para allá afuera basura basura de globo puro cartón pura basura amigo puro desperdicio voy a revisar una vez más aquí a ver si sale algo más miren se me está olvidando esto son abanicos para fiestas aquí lo voy a poner porque de ahí es más fácil agarrarlos se me cayó uno es todo es todo vámonos voy a agarrar esto y nos vamos vamos ahora si amigos aquí está todo lo que salió miren vámonos vamos a otro contenedor con el aire se cierra se le pone el seguro ahí miren porque la puerta se retira ahí está vamos a cerrar ahí está amigos vamos a seguir con la búsqueda vamos rápido vamos a echarle ojo a ver aquí que sale vamos a ver que tiene esa caja vamos a por allá vamos a ver de qué se trata qué es esto no son partes de de un impresor amigos esto se va con nosotros también a ver de algo puede servir vamos a ver este para qué vamos a echarle aquí en la caja se va con nosotros si es un cartucho de de impresión ahí está amigos creo que lo demás es vacío creo que lo demás son puras bolsas vamos a mover esta a ver qué hay abajo basura de aquel lado nada desperdicio vámonos nada más esta se va con nosotros amigos muchas gracias ese fue el último contenedor que revisamos poco a poco y revisando con calma buscando bien entre las bolsas vamos encontrando cosas amigos les agradezco minutos de su tiempo gracias por ser parte de esta búsqueda de un episodio más nos vemos en la próxima amigos muchas gracias gracias y dice y y c y y y y y CC por Antarctica Films Argentina